Hola doctora, y muchísimas gracias también a ustedes por sus comentarios sobre este programa. A muchos de ustedes pues les ha gustado nuestro segmento sobre todo para aprender inglés a través de la música. Y hoy Susana Saraisky nos dice, ¿cómo a pesar de que usted no tenga ningún talento musical, eh? Usted puede aprender inglés a través de los sonidos. Hola, soy Susana Saraisky, autora del libro El Idioma es Música. Voy a romper un mito sobre el aprendizaje de idiomas. ¿Qué pasa si uno no tiene ningún talento para la música? No hace falta tener talento musical para aprender idiomas a través de la música. Todos somos seres musicales. Todas las culturas del mundo tienen música. Tengo una amiga alemana sorda que vivía aquí en San Francisco. Es sorda, pero oye los sonidos fuertes y puede hablar. Mi amiga habla inglés y alemán y lee los labios en ambos idiomas. Lo interesante es que su acento alemán en inglés es igual al acento de los alemanes que tienen el oído normal. Así que el ser sorda no ha sido una barrera para que aprendiera a hablar en inglés. Cuando era niña en Alemania, tocaba la flauta y su maestra de inglés le dijo que el aprender a tocar este instrumento le ayudó enormemente a hablar inglés porque mi amiga ya estaba acostumbrada a varios sonidos. Hubo otros alumnos que tenían mejor oído que ella, pero que no lograron hablar como ella en inglés. Como ve, el ser pésimo en música no es ninguna excusa para no aprender un idioma. Si una persona sorda puede hablar con fluidez, cualquier persona con el oído normal puede hacerlo también. Siempre se puede inventar una excusa para no hacer algo. Pero es que cuando superamos nuestras barreras inventadas que logramos el éxito en la vida. Gracias por su atención. Gracias Susana.